Hola amigos de Museo Arte, mi nombre es César López y les presento este programa diciéndoles lo que va a haber. Vamos a tener a Mario Girón, es un invitado que tendremos en el programa, así que no se lo pierdan. También tendremos a María Salvador, que es una pintora, una pintora que también sabe algo de arteterapia. Así que no se vayan a perder y no, 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 por nada del mundo tampoco se pierdan conociendo mi herramienta porque vamos a estar hablando del teclado, así es, del teclado. Y tenemos una sección nueva que se llama Visión Sensible. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, quédate en el programa porque ya comenzamos. Frédéric Chopin fue un compositor y pianista nacido en Polonia en 1810 y su obra está plenamente identificada con el Romanticismo. Cuando cumplió nueve años ya era conocido por sus conciertos de piano y algunas composiciones musicales. Sin duda se trataba de un niño prodigio. En 1838 viaja a la isla de Mallorca, donde pasa todo el invierno debido a problemas de salud y es ahí donde compone la mayor parte de sus famosos preludios para piano. El piano fue el instrumento favorito de Chopin. Él muere en 1849 en la absoluta pobreza y enfermo de tuberculosis, pero recordado por siempre por su visión sensible. Hoy existe un videojuego llamado Eternal Sonata que describe el último sueño de Chopin y fue lanzado en Japón en 2007. Te gusta cantar, seguramente lo has hecho a lo mejor en la regadera o lo haces en una fiesta, en el karaoke. Es muy divertido, ¿no? Aparte de que te puedes dar cuenta las personas que tienen ese talento para cantar. Bueno, este día te voy a compartir a alguien que lo descubrimos y dijimos, no, tiene que estar en musearte, tiene que estar con nosotros porque canta muy bien y aparte es muy jovencito, como lo decía antes. Él es Mario Gironi, está con nosotros aquí en musearte. Vamos a escucharlo. ¡Gracias!